Hoy miércoles corresponde el quién es quién en las mentiras que ya son notoriamente predominantes en los medios de información convencionales, tanto de México como del extranjero. Los periódicos más influyentes del mundo que realmente los medios de información en general en vez de estar al servicio de los pueblos están al servicio de los grupos de intereses creados del poder económico y del poder político. En vez de estar lo más cerca posible del pueblo o de los pueblos del mundo y lo más distante que se pueda del poder económico o político es lo contrario. Son apéndices de las oligarquías, los medios de información. juegan el papel de alcahuetes, sirven para legitimar saqueos de recursos naturales, el enriquecimiento insultante de unos cuantos a costa del sufrimiento de miles de millones de seres humanos. desde luego hay excepciones honrosas pero no es la regla es la excepción eso es parte de la decadencia que se padece en el mundo se necesita emprender una transformación mundial donde se ponga en el centro al ser humano donde no predomine no reine no impere el dinero lo material pero bueno afortunadamente están las redes sociales que en los últimos tiempos surgieron como una bendición con todos sus defectos con todas las manipulaciones que también se dan de manejo de bots son más abiertas y cualquier ciudadano puede manifestarse si tiene un teléfono puede en el internet subir cualquier mensaje eso no existía era nada más el New York Times el Washington Post el Wall Street Journal y el Financial Times y el Excelsior y el Universal y Televisa y Azteca y la W y Radio Fórmula y ya ahora no las redes y la mañanera que y en el la mañanera la mañanera ¡Gracias!